Música Hola amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la cocina de Kali. Hoy vamos a preparar unas deliciosas donas azucaradas, espero que les guste. Vamos para los siguientes días. Acá tenemos medio kilo de harina de trigo. Tengo acá 50 gramos de mantequilla, 3 huevos, un sobre de levadura. Voy a usar acá vainilla, 2 tapitas. Acá tengo sal, 10 gramos. Acá tengo polvo de hornear, 8 gramos. Acá tengo azúcar, 110 gramos y 150 mililitros de leche. Disolver la levadura con la leche tibia y un 20 gramos de azúcar. Lo vamos a dejar reposar hasta que se vuelva espumosa. La lechita ya está tibia, lo vamos a poner acá. Y ahorita le voy a agregar harina. Le voy a agregar 1 y 2. Vamos a hacer como un atolito. Y voy a agregar de la misma azúcar que tengo, lo voy a agregar acá. Igual. 2. Y lo vamos a mover. Hasta que se vean como se disuelve. Ya se están disolviendo las bolitas. Vamos a agregar. Ya está casi disuelto la harina y el azúcar. Y ahora le voy a agregar lo que es el traripán. La levadura. Y lo vamos a mover. Lo vamos a dejar ahí hasta que esté un poquito alegrada. Unos 15 minutos de mientras vamos a preparar lo que va a ser la harina. Vamos a agregar la harina. La harina ya la tenía tamizada. Vamos a hacer un hoyito. Vamos a agregar los huevitos. Ah, perdón. Voy a agregar el azúcar. Vamos a agregar el polvo de hornear. Y vamos a mover. Después, ah, voy a agregar la sal. Movemos. Ahorita que estamos en casa, podemos aprovechar para hacer unas donas. Miramos que también nos sale. Y aquí tengo la mantequilla. Acuérdate que todo está a temperatura ambiente. Vamos a mover. Me voy a integrar a mi harina. Voy a agregar también los huevos. Son tres. Voy moviendo. Para mí es más fácil en el traste que en la mesa. Voy a mover. Voy a agregar. Le vamos a agregar dos tapitas de vainilla. Y seguimos amasando. Miren cómo subió la levadura. Le vamos a agregar a la masa que ya la tengo acá. Integrada todo. Y lo vamos a agregar. Vamos a bajar con la manita. Acuérdate, debe ser tibia, no caliente. Vamos a integrar bien lo que es la levadura. Lo vamos a empezar a hacer. Lo vamos a estar amasando. Por un buen rato. Miren, acá ya tengo todo integrado. Y no lo seguiré amasando más porque lo voy a sacar al sol. Para que me ayude en la amasada. Le voy a poner un poco de aceite para que no se me pegue el plástico que le voy a poner. Y lo voy a dejar así para que levde. Y luego lo vamos a amasar. Y así no nos va a costar tanto la amasada. Vamos a ver qué tanto nos llevamos. Miren amigos cómo levdó. Miren amigos cómo está el levdante. Miren la masa. Y ahorita nos va a costar ya menos amasar. La amasada es más rápido. Acá en la mesa tengo un poco de harina. Y lo voy a poner. Vamos a amasar. Y ya es más rápida. Mira. Vamos a amasar. Está calientita. Lo vamos a hacer así. Vamos a volver a dejar en el sol otra vez. Otro rato. Para que vuelva a levdante. Y le damos otra amasadita. Mira ya no se nos pega. Te ahorras bastante tiempo. Hacer esto. Miren amigos así le seguimos haciendo la masa. Ya no se pega. Ya se expira. Ya se expira. Quiere más. Golpecitos. Pero te recuerdo que lo vamos a dejar otra vez. Que se vuelva a aleudar la masa. Esta masa es de golpecitos. Así. Y ya no le pusimos más harina. Y ya no le pusimos más harina. Con el paso que te enseñé. De dejarlo ahí en el sol un rato. Con eso nos va a ayudar bastante. Para que no tardemos tanto. Para que no tardemos tanto amasando. Lo que nos llevamos a llevar como 30 minutos. Y ya veis 10. O 15 minutos. Bien. Ahorita lo vamos a dejar aquí afuera otra vez. Lo vamos a dejar acá en el traste. Le voy a poner un poco de aceite. Para que no se vaya a pegar. Y lo vamos a dejar reposar otro momento. Ahorita que vuelve a subir. Regresamos. Y bien amigos. Ya se volvió a subir el pan. La masa, perdón. Para las donas. Está bien caliente. Lo vamos a poner acá en la mesa. Lo vamos a ponchar. Miren. Está bien manejable. La vamos a extender. Como vemos está. No está muy amplia. Voy a cortar un pedazo. Ya la estiramos. Miren. La vamos a empezar a cortar. La parte de la mitad. Yo lo voy a cortar con este mi vasito. Porque no tengo cortador. Y con una tapita. Le voy a hacer el centro. Voy a hacer unas chiquitas. Porque son para mi conejito. Esa no me quedó tan redondita. Esa no me quedó tan redondita. Pero aquí vamos a hacer. Las charolas le puse harina para que no se me pegue. Y se vayan empezando a leudar. Y me dice. Y me dice. Y me dice. Vamos a poner. Esto es para la familia. Para que comamos. Para que tomemos un quesito. O un cafecito. Miren amigos. Lo dejé tapadito con una bolsa de plástico. Y miren como creció. Esos que eran más delgaditos. Y me han crecido también. Y ahorita los voy a llevar para el sartén. Voy a levantar con mi palita. Y ahorita los vamos para allá. Lo vamos a dejar acá. Lo pongo acá. Para que se empiece a dorar. Lo vamos a dar vueltas. Voy a tener más. Le voy a dar vueltas. Miren. Tan fácil. Aquí se están cociendo. Este ya le falta poco. Vamos a ir dando vueltas. Y que se quede. Un ratito. Y así ya va quedando. A mí me gustan doraditas. Claro. Si tú las quieres sacar más. Menos doraditas. Pero yo para que esté bien cocido. Para que no. No me vaya a fallar. Que no vaya a estar. Cocido por dentro. Tengo la llama. No muy fuerte. Ni muy. Ni muy. Alta. Miren. Esta ya. Lo vamos a escupir. Lo dejo acá. Que vaya escupiendo un poquito. Mientras se siguen dorando estas. Mira. Esto lo vamos a ponerles. Azuquita. Aquí tengo azúcar con canela. Lo voy a reburcando. Está tibia. No está muy fría. Porque si no. Ya no se va. A pegar el azúcar. No se debe dejar enfriar. Mientras estoy poniendo azúcar acá. En el otro. En el sartén. Se siguen enfriendo las donas. Mira. Ahorita voy a traer el azúcar. Ahorita voy a traer el tránsito. Y bien amigos. Es así como terminan nuestras deliciosas donas. Miren. Azucaradas. Todas se nos salieron de medio kilo. Voy a partir una para que lo miremos como está por dentro. Mira. Está súper suavecita. No están duras ni nada. Mira. Ahora lo voy a probar. Está muy rica. Está muy rica la revolución. Y bueno amigos. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por ver hasta acá nuestros videos. Y espero les guste. Y si te gustó ya sabes. Regálanos un like. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita. Y deja tu comentario. Muchísimas gracias. Bye. Adiós.